Churrasco 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 Brigada Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué has pedido? Es la famosa picaña de Brasil, una de las carnes más conocidas aquí. Viene con el arrocito, en este caso con brócoli, con algo de picoteo y luego la farofa, que es muy conocida aquí, además de las patatas. Te lo tengo que decir que se me está haciendo la boca agua. Pues vamos a probar. Esta carne, la picaña, viene mucho del churrasco. Aquí es muy famoso el churrasco. ¿Qué es eso? El churrasco viene a ser nuestra barbacoa. Pues nada, a comer. Oneguín. Chin, chin. Está bueno, ¿eh? Menudo sabor. Pero una cosilla, que no te vea yo apartar ahí la grasa, ¿eh? Es que siempre es la primera intención de todo el mundo, pero no. Aquí hay que comérsela. Pues venga, para adentro. Para adentro también. Es que ya no la tengo en la boca. Ya no la tengo en la boca. ¿Tú has hecho por completo? Vasco pero mundo. No. No.